El jefe del Programa de Desarrollo Rural Zagarpa, Daniel Flores Mesa, reconoció que de las 136 empresas poblanas comercializadoras de productos regionales que se integraron a la Red de Desarrollo Rural Sustentable, RENDRUS, hace 16 años, solo 51 siguen en operación. Durante la inauguración de la Reunión Estatal de Intercambio de Experiencias Exitosas en Desarrollo Rural Puebla 2013, indicó que de estas compañías que ofrecen café y otros artículos hechos con diversos granos, solo 23 concluyeron un proceso de revisión diagnóstica y un trabajo especializado en materia para asistir a este encuentro, quienes tendrán la posibilidad de ampliar sus negocios. Especificó que esta reunión permitirá identificar las experiencias más enriquecedoras para mejorar la forma en la que trabajan y poder replicar lo que más convenga a los productores que quieran impulsar otras empresas, además de mejorar la economía a través del campo poblano. En su mensaje, Rodrigo Riestra Piña, subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, manifestó que el gobierno estatal se enfoca en fomentar actividades a favor del campo, por ello a través de la selección de las agroempresas con la cual se identifican áreas de mejora, se buscan implementar iniciativas para impulsar su desarrollo. Para puntual informó Evangelina Rosales.